¿Cómo andás, Tocayo? Buen día, espero que estés bien hoy. ¿Qué tal? Buen día, chicos, para todos. Sí, estoy. Estoy, qué importante, la verdad que dolorido, bastante dolorido por todos lados. Un poco, digamos, no contento, pero sí conforme, porque pensé, después de todos los dolores que tenía ayer, pensé que, generalmente, como he tenido varios golpes de estos, generalmente al otro día siempre me duele mucho más. Y hoy no tengo más dolor, tengo el mismo dolor que ayer, la misma molestia, estoy muy molesto, se me pasó un poco el dolor a la espalda, hay unos golpes en los brazos, en las nalgas también, pero nada grave, nada de que no se, que se recupere con unos días de reposo, evaluando ahora para poder hacer una tomografía ahora en los próximos, o la tarde, o mañana, estoy hablando continuamente con Rodolfo para ver cómo evoluciono, pero bueno, por suerte bien, nada que no se cure con un poquito de reposo. ¿Qué haces Cris? Buen día, la verdad que es feo ver estas imágenes, es feo. Pero, ¿qué recordás? Recién dijiste, tuve varios de estos, pero no sé dónde ubicás este golpe en sí. Mirá, la realidad es que todo el mundo estaba preocupado, digamos, no preocupado, como que no entendían qué pasaba porque no se vio el golpe en la carrera, inclusive la gente de rescate, como no, en un momento me preguntó si estaba bien y le dije que no, y no me entendió, me dijo, empezaron a poder mover el auto, el auto y se lo frené, porque no me habían visto, estaba todo lleno de tierra adentro, y después me abrieron la puerta derecha mía y le preguntó cómo está, le digo, me siento bien, quédense quieto, espéreme un rato, y bueno, ahí es como que me quise dar vuelta para poder abrir la puerta mía, que no la podía abrir, y ahí se me empezó como a bajar la presión, me empecé a sentir mal, bastante mal, y bueno, ya me dolía mucho el cuello y eso, y bueno, ahí no sé cuánto tiempo ya habrá pasado, o sea, siempre estuve consciente en todo momento, nunca perdí el conocimiento, escuchaba todo, pero bueno, me daban, son esos golpes que te dan ganas de tener, de estar tirado, sin, digamos, con la cabeza baja, con los ojos cerrados, enseguida, bueno, escuché la voz de Rodolfo, que me vino a atender, lo apreté, diciéndole que estaba bien, que me dé tiempo a que me recupere, y no mucho más que eso, bueno, después me llevaron a, me hicieron ahí unos estudios, en la salita, me llevaron a la ambulancia, me inyectaron, con, ahí unas, no sé que me inyectaron, pero era larga la jeringa, eso sí, me acuerdo porque la vi, y bueno, estuve un rato ahí en observaciones, me controlaron la presión, digamos, todo lo que se hace normalmente, y bueno, ya ahí me dieron, me liberaron para que me vaya a la casilla a guardarme, a bañarme, y agarrarme un tiempo para volver a casa, pero nunca perdí el conocimiento. ¿Lo viste venir el golpe o te sorprende, Cristian, más allá de que uno cuando está en una situación así, sabe que es una posibilidad, no? No, no, no lo veo, no lo veo porque en realidad es como que venimos frenando, y como que ya casi en algún momento estamos en la mitad de la curva, y siento un pequeño rocecito atrás, que me da vuelta, y bueno, ahí traté de acelerar, aceleré el auto a fondo para poder sacarlo de la pista, para poder hacer el trompo completo y sacarlo de la pista y no queda en la pista, y de hecho lo logro, digamos, quedé creo que con dos gomas en la tierra y dos gomas ahí cerca del asfalto de la parte interna, digamos, muy lejos del tránsito de la curva, y cuando pongo primera, que digamos, me puedo rehacer y volver al volante de acero y acomodar, bajar los cambios, poner primera para poder empezar a salir, que empiezo a alargar el embrague y el auto empieza a patinar un poquitito, y instantáneamente siento el golpe del lado derecho, que me da vuelta, o sea, me posiciona a 45 grados, o sea, que estaba mirando para poder salir de la pista y con el golpe quedé al revés, mirando para el otro lado. Claro, y el golpe también es una zona rígida del auto, ¿no? Es que es lo que pasa, cuando los golpes son ahí, todo el mundo, por eso te digo, o sea, fue difícil entenderlo hoy, hoy ya se entiende porque ya saben cómo fue la dinámica del golpe, después de ver las cámaras y todo, y dónde fue el golpe, hoy ya cierra todo, digamos, pero son de los golpes que cuando te pega en el auto, si me hubiese pegado en el medio, seguramente no hubiese pasado nada, ni me hubiese golpeado yo, ni Jalaf, que de hecho estuvimos hablando ayer un rato, y dice que para él fue un golpe suave, normal, pero claro, él absorbió todo el golpe, el canalizador, el radiador, toda la parte de él, digamos, y a mí el golpe no me lo observó nada porque me pegó una goma trasera derecha, que es donde el auto, digamos, es la parte más dura, es lo que todos le tememos, el golpe que todos le tememos, pero bueno, por suerte fue una curva, no fue una curva tan rápida, fue una curva de mediana velocidad, y ya estábamos parados, que me agarró una tierra, o sea, se coincidieron un montón de cosas para que no sea peor, digamos, el golpe. Cris, ¿qué se sigue aprendiendo cuando te toca ser vos el que te cruzan, porque da la sensación de que a veces tratar de evitar ciertas, de quedar mal posicionado, de quedar de manera lateral, a veces termina complicando las cosas, acelerar y llenar de humo y sacar la visibilidad de atrás, ¿qué se puede hacer o qué se sigue aprendiendo de estas cosas? No se puede hacer nada, en el caso del piloto, lo único que hace es, o sea, yo no creo que haya nada mejor que hacer lo que hice yo, de tratar de acelerar, no para llenar de humo, sino para poder sacar el auto de la pista, y lograr de que el auto siempre esté en movimiento y nunca quede en una posición lateral en la pista y que otro te pueda agarrar al medio, o sea, o al menos que si eso pasa, que te agarre con el auto en movimiento para que el golpe sea menor, o como para, digamos, que no es lo mismo pegarle a algo que viene en movimiento, que es algo que está parado. El tema de hacer el trompo y acelerarlo para sacarlo de la pista es lo que al menos intentamos hacer todo, lo que tenemos experiencia, porque es un instinto de supervivencia también, es poder no solamente sacarlo de la pista, que lo que hace mucho que corremos sabemos de este tipo, y lo que nos hemos golpeado ya varias veces, sabemos que este tipo de cosas hay que hacerlo para poder sacar de la pista. En otros casos, por ahí antes me pasaba a mí, y lo que quería hacer es poder hacer el trompo y buscar la forma de poner el auto en la mejor posición posible para salir del trompo y poder salir lo antes posible y no perder tiempo. Pero bueno, no se puede hacer mucho en función de lo, digamos, después de todo lo que pasó, después del toque, de empezar a hacer el trompo, no se puede hacer mucho más. Simplemente, bueno, los que vienen atrás y cuando ven humo hay que levantar. En este caso, ya no, como que en definitiva se dio así, porque, qué sé yo, ojalá venía, indudablemente ha levantado bastante y él evitó, evitó, quiso evitar el golpe yendo bien por adentro, casi por la tierra, para no pegarle a nadie, y se encontró con el auto mío dentro de la tierra y el humo. Y la situación de Kevin, lo que le pasó, o sea, no nos puede pasar a cualquiera, o sea, los autos ya faltaban cinco vueltas, venían todos desgastados. Un error como eso, digamos, no nos puede pasar a cualquiera. Y más con Kevin, que me da lástima, porque tengo un aprecio, y lo conozco de muy chiquitito, y tengo un aprecio particular para con él. Y la verdad que lo hablaba ayer, lo hablaba hoy, son, la verdad que son cosas que pasan. No deberían pasar, está claro, pero son cosas que pasan y, bueno, a veces terminan simplemente con autor roto, a veces terminan con autor roto y un golpe, y a veces no terminan en nada. Pero bueno, fue bastante, en general, bastante accidental. Bueno, la tranquilidad de saber que estás bien y recuperándote, pero no quería dejar esta charla sin preguntarte por la performance del Camaro, ¿no? En definitiva, un poco la referencia del fin de semana fue quijada por lo que se vio, y cómo consideran que están ustedes, y cuál es tu sensación. Mirá, nosotros el potencial real del auto no lo pudimos saber de clasificación, porque un error mío me dejó sin tiempo, me fui afuera, no me fui afuera, no pude hacer nunca la curva 1, y la última vuelta que intenté, me fui afuera y ya rompí, se acabó el tiempo para poder intentar otra vuelta, encima, bueno, se había doblado todo el piso, o sea que un error mío, eso no nos permitió saber el potencial real del auto, más allá de que no estaba bien, porque no podía hacer la curva 1, porque el auto no me lo permitía. O sea, de todas formas, si no me lo permitía, yo me tendría que haber tomado el margen para poder ir dos décimos más lento ahí, pero haber hecho un tiempo de vuelta, o sea, es pura responsabilidad mía. Creo de que no estamos a la altura, al menos este fin de semana, no estuvimos a la altura de la circunstancia, por ejemplo, del mejor Camaro, que fue el de Quijada, lo vimos que estaba muy fuerte en dos o tres parciales, en dos parciales, por sobre todas las cosas con respecto a nosotros, en los otros dos o tres estábamos parecidos, tendremos que trabajar, sin duda que tendremos que trabajar, él ha caído con un auto un poco mejor, en la carrera pasada, en la primera carrera, también estuvo un poquito mejor que nosotros, pero nosotros estuvimos más cerca, este fin de semana, como que ellos encontraron algo, que es lo que puede ir pasando, que alguien encuentre algo, como por ejemplo, el equipo Duranga, que el auto le fue bien, estoy hablando un rato con Rizzati, tiene una situación parecida a la mía, y bueno, van a pasar este tipo de cosas, nosotros tenemos que trabajar mucho y fuerte, para poder evolucionar, y pegar un salto grande de calidad, para la próxima carrera. No, no, yo iba a volver para atrás, pero ya está, nos metimos en lo deportivo, porque... Vuelva, vuelva, no te vas a... No, no, ¿sabes qué pienso Cris? A cierta altura de la vida, y de la carrera de uno, estos momentos por ahí, uno ya no tiene ganas de volver a pasarlo, o de pasarlo directamente, pero bueno, no sé cómo lo procesará cada uno esto. No, nadie, ni a mi altura, ni a la altura de un joven, yo hoy, la verdad que lo único que quiero, es tratar de recuperarme rápido, para poder empezar a volver a trabajar, no solo en lo físico, sino poder estar otra vez nuevamente presente en el taller, poder... Ya estuvimos haciendo algunas cosas, trabajando, voy a aprovechar estos días que tengo de reposo, que en realidad ya me quería ir yo mañana para Buenos Aires, ya me sacaron cagando, me hicieron que me quedaron un par de días en reposo, que no me van a venir nada mal, también por todo como venimos desde el principio de año, en mi caso personal, estuvimos bastante atareados, y tuvimos poco tiempo para descansar, pero no, nada, esto me da más ganas, me duele el alma, me duele el alma, porque como todo el mundo sabe, a mí no me gusta que pasen este tipo de cosas, y mucho menos tratar de romper un auto, y en este caso particular, yo más que nunca con un equipo que formé desde el momento cero, y que sé el trabajo, que siempre lo supe, pero hoy lo vivo en carne propia, lo que se está haciendo, y la verdad que me da bronca, me duele, te juro que me dolía, lo primero que cuando me estaba subiendo a la ambulancia, no podía caminar, estaba perdido, desubicado en tiempo y espacio, y quería que me digan a ver si estaba muy roto el auto, esto me da muchas más ganas para seguir trabajando, todavía no estoy, gracias a Dios, no entré en la etapa esa que uno dice, puta, llegó el momento, será hasta acá que tengo que, no, no, quiero trabajar y recuperarme para la próxima carrera, poder estar nuevamente, trabajar para intentar estar al mejor nivel. Está buenísimo, está buenísimo, y aparte para tus hinchas es bueno escucharlo de tu boca, y lo último, y también tiene que ver con el accidente, porque a veces se aprende en los momentos malos, y afortunadamente este es un momento con suerte, yo te preguntaba que se pudo aprender desde parte del piloto, porque siempre estos accidentes enseñan, pero da la sensación que los pilotos aprendieron mucho más de lo que han evolucionado los autódromos, Cris, la tierra sigue siendo, sigue estando presente, y es algo a lo que tenemos que resignarnos, o hay algo para hacer. Mirá, la realidad es que hay, vamos a ir a pistas donde pueden pasar este tipo de cosas, siempre, todo lo que, lo que se respecta a seguridad, siempre lo que se haga, siempre va a ser poco, muy poco, en función de cómo ha ido avanzando el automovilismo argentino, cómo ha ido avanzando el turismo carretera, lamentablemente, digamos, esto no es un tema de ahora, es un tema, y esto que te digo es una visión puramente de cruzada personal, las situaciones que vienen viviendo los países y los autódromos, no este último año, ni estos últimos seis meses, ni estos últimos dos años, los últimos diez o quince años, te diría, hace de que por ahí los autódromos sean poco rentables, o si no son, digamos, de alguna forma del gobierno, que hoy, y hace bastante, por ahí tiene algunas otras prioridades, de tener autódromos, a la hora de poder tener las medidas de seguridad necesarias, pueden pasar estas cosas, bien más una pista particular, donde el clima es muy seco, donde la pista, es como que en definitiva no se puede tapar eso con la mano, o sea, el lugar es árido, hemos visto carreras, yo he visto carreras, no soy de mirar muchas carreras de afuera, y de turismo, digamos, de Fórmula 1, este tipo de cosas, que obviamente, a veces a ellos también le quedan chicos las, todas las cosas que hagan en seguridad, y veo a veces algunos lugares que se levanta tierra, obviamente no es lo nuestro, pero son cosas que hay que ir trabajando, hay que ir puliendo, y es lo que te digo, hoy en día tiene muchísimo que ver el tema económico por eso, o sea, las pistas a veces no pueden invertir los clubes, y por ahí las provincias, no pueden invertir el dinero que tengan que invertir para poder, digamos, solucionar ese tipo de cosas, y a veces, por más que lo puedan invertir, hay cosas que no se pueden solucionar, pero siempre hay que trabajar, y hay que usar este tipo de cosas para poder pensar, para poder reinventarse, y bueno, seguir disfrutando del automovilismo, estamos todos en la misma situación, creo que yo siempre fui de poder tratar de sumar, desde mi punto, y en el lugar, y en el momento, indicado poder sumar para este tipo de cosas, de hecho estoy muy lejos de poder estar enojado, con lo que pasó el fin de semana, y si no poder trabajar para que esto, con nadie, con la situación nada más, pero con nadie hay que mejorar, para que este tipo de cosas vayan mejorando, a veces te agarran una situación, donde querés agarrar todo el mundo a patadas, pero bueno, a veces no, hay que ser un poco reflexivo, ante ciertas situaciones, y también comprensivo, no sirve de nada hacerle elña del árbol caído, todos tenemos que colaborar, desde todo punto de vista, para que esto vaya mejorando, y que en este caso, el turismo carretera, siga siendo cada día más grande. ¡Gracias!